Y con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Tratado de Libre Comercio con China. Sin embargo, la bancada correísta se abstuvo. Autoridades de Estado, así como exministros, recalcaron los beneficios de este acuerdo. Finalmente, el Pleno de la Asamblea aprobó que Ecuador tenga un Tratado de Libre Comercio con China. La decisión se tomó con 76 votos a favor, 25 en contra y 35 abstenciones. La moción de aprobación fue presentada por el legislador de Acción Democrática Nacional, Jonathan Parra, que también es presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Los votos afirmativos llegaron desde el Partido Social Cristiano, el Oficialismo y otros independientes. 71% de las exportaciones que se van a generar con este Tratado de Libre Comercio son de las micro, pequeñas y medianas empresas, de la economía popular y solidaria y del sector artesanal. Es decir, al no aprobar el Tratado de Libre Comercio, a los primeros que vamos a afectar son a los más necesitados y a los más débiles de la economía. Sin embargo, la bancada correísta no estuvo de acuerdo con esta propuesta y se abstuvo de votar en la sesión plenaria. Pero acá la propuesta es mandar acá a Ecuador todo tipo de chatarra a Asta Química y que nosotros veamos qué hacemos con ellos. Para poder hacer importaciones, incluso de otro tipo de productos que pueden tener algún tipo de afectación a la salud o al bienestar de la ciudadanía existen los registros, los certificados, las licencias de importación. La mañana de este miércoles se realizó un conversatorio presidido por el presidente del Legislativo y autoridades de Estado, además de exministros donde argumentaron los beneficios de un acuerdo comercial con China. Tenemos la potencial creación de más de 50 mil empleos con un crecimiento de más de 32% de nuestra oferta exportada. Un solo producto, el camarón, en los últimos 10 años, gracias al mercado chino, pasó de exportaciones de alrededor de 60 millones de dólares hace 10 años a exportaciones superiores a los 4 mil millones de dólares en este momento. Edison Saavedra, Noticias 7.